En principio comenzamos con un proyecto muy, pero muy interesante. Estamos hablando de un proyecto de una inversión de más de 100 millones de dólares, más de mil viviendas, con más de 92 mil metros de construcción. Es decir, estamos hablando de familias, de más de mil familias, con algo así como 5 mil personas que van a vivir en ese barrio. Y que en realidad los mismos contemplan todo lo que tiene que ver con el programa Entre Todos Sueños en Obra y también Vivienda Promovida. Todos los edificios, todo lo que está planteado ahí está dentro de las normas de construcción sin excepciones. Es un barrio con mucha calidad ambiental, además, muy moderno y con mucha calidad ambiental. Eso es lo que nos están ofreciendo. Ya fue analizado por la Dirección de Urbanismo, estuvieron en contacto y hoy nos presentaron el proyecto prácticamente definitivo. Y estábamos todos juntos, ¿no? Estaba la Intendencia, el Ministerio y los empresarios, y le dimos el ok al proyecto. Estamos hablando de Camino Vialidad entre Camino de los Gauchos y Guilherme Artigas. Ahí hay un predio grande al lado del supermercado de supermárquese. Ahora la organización Vialidad es un lindo predio, un grande, que sería un gran desarrollo para el departamento. Y además estuvimos con otros proyectos, hay un proyecto muy importante que hemos avanzado desde la reunión pasada a esta, y faltan ajustar detalles, que es para, cuando nosotros sorteamos ahora terrenos, vamos a dejar por lo menos 50, porque me acuerdo que tú dijiste, no sé cuál es el tope, pero por lo menos 50, lo vamos a dejar para que a su vez sean asistidos con canastas de materiales para los beneficiarios. Así que uno de los problemas que teníamos, que la gente se tiraba a comprar un terreno, pero no tenía recursos para hacer su casa, y ahí hay un plus de 50, que el ministerio lo va a analizar y aquellos que estén en condiciones, poder también darle una canasta de material. Eso es un avance muy grande y muy bueno para el departamento de Maldonado.